En el marco de la colaboración estratégica, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el Colegio de México convocan a participar en el curso en línea Los Retos de la Alfabetización Inicial, dirigido a maestros de primero, segundo y tercero de primaria. Así que si perteneces a esos grados y nivel escolar y estás interesado en profundizar en el lenguaje, lengua oral, lengua escrita y proceso de alfabetización inicial, no esperes más. Consulta los detalles en la convocatoria ingresando al link cente.rg.mx diagonal cente guión colmex diagonal. El fin último del curso es apoyar a los docentes para que puedan diagnosticar con instrumentos pertinentes el estado de avance o de rezago de los alumnos de los grados escolares señalados. No olvides que la modalidad del curso es en línea, interactivo y autogestivo. Así que regístrate ya entrando a cente.rg.mx diagonal registro guión colmex diagonal y aprovecha la oportunidad y no te quedes fuera. Por la educación, todos somos uno y uno somos todos. CENTE, por la educación al servicio del pueblo.